Hay realidades comunes a todos los departamentos que se manifiestan de mil maneras, pero que uno podría resumirlo en un gobierno que se ha olvidado de la gente, un gobierno que se ha vuelto soberbio, encerrado en sí mismo, mientras que la gente necesita respuestas a sus necesidades y esas respuestas no aparecen. Y hay una sensación de un gobierno ausente que se vuelve cada vez más extendida. Es esta información más, otra información que se recaba mediante un sitio web donde la gente puede ingresar y hacer propuestas personales. Según las temáticas, esas propuestas, esos planteos se trasladan a los equipos técnicos. Tenemos trabajando 21 equipos técnicos en todas las áreas del gobierno, en total son más de 400 técnicos. Entonces, bueno, cuando se recoge un planteo que tiene que ver con salud, se dirige al grupo salud. Cuando se recoge un planteo que tiene que ver con educación, se dirige al grupo educación y así sucesivamente. Seguridad en este momento es un problema muy sentido y que tiene enormemente preocupada a muchísima gente. La pérdida de empleo es un fenómeno que también está pegando muy duro en algunos sectores más que en otros, pero todas las familias uruguayas en alguna medida están preocupadas por eso. El tema salud, bueno, esos grandes temas que se dan, eso es lo curioso, los problemas de seguridad se dan cuando el país tiene el más alto presupuesto de toda su historia en el Ministerio del Interior. Se multiplicó por 4 en estos años el presupuesto del Ministerio del Interior y la más alta cantidad de policías de toda la historia del país. Y la mayor tecnología y el mayor equipamiento que ha tenido el Ministerio del Interior en toda la historia del país. Y teniendo todos los instrumentos para manejarlo, tenemos la peor crisis de seguridad que el Uruguay recuerda. Lo mismo pasa en un terreno como educación. En los últimos años el presupuesto educativo del Uruguay casi se ha triplicado. Se ha dispuesto de todas las condiciones para hacer las cosas de la mejor manera posible y sin embargo estamos con una crisis educativa extremadamente seria. Entonces, no solo es que estamos mal, sino que tal vez lo más dramático es que es innecesario que estemos mal, porque tenemos una disponibilidad de medios enorme para enfrentar los problemas. Entonces el problema de fondo es la falta de gestión, o la falta de capacidad de gestionar bien los recursos. Esto es lo que se llama un mal gobierno. ¿Es algo en las políticas sociales en ese sentido? Porque desde la izquierda una de las banderas siempre es que el Partido Nacional va a terminar con las políticas sociales que se han implementado hasta ahora. Eso es un cuco totalmente infundado. Nosotros venimos diciendo ya desde la campaña anterior, la solución no es dejar de asistir a la gente que padece necesidades, la solución no es ponerse a recortar porque sí, la solución es gastar todo lo que sea necesario, pero gastarlo bien. No puede ser como pasa hoy que tenemos un gasto social altísimo y gente durmiendo en la calle en todas las ciudades grandes del país.